Hola amigos, que tal? Como siempre, su amigo Mario, Mario Leone, aquí trabajando dentro de mi burbuja. El tema de hoy es básicamente algo que yo insisto que es importante al adquirir un señuelo, el rigueo perfecto, el rigging. Un buen rigueo te asegura la captura del pez, asegura la duración del señuelo, asegura la inversión que usted ha tenido. Muchos almacenes te venden el señuelo pero no te lo riguean. Aquí en G-Master, usted escoge el señuelo y sale perfectamente rigueado. En este caso tenemos un Moon y tenemos la combinación de colores azul, negro y blanco. Y yo escogí ríguearlo con un, pero me escogí el blanco. Hay muchos colores, dependiendo del gusto mío, del gusto del cliente. Aquí hay una muestra más o menos de los diferentes tonos de tero encogible que yo puedo asignarle a cada señuelo. Esto es muy importante. Si usted va a invertir en un señuelo, es seguro que va a llevar algo bueno, algo que va a funcionar. Y de seguro va a querer regresar por la excelencia de servicio que le va a prestar dicho señuelo. Hay un tema que me preguntan a menudo sobre qué velocidad utilizar para diferentes especies. Mire, yo no le puedo decir 5 millas, 8 millas, 10, 12 millas, dependiendo, ¿no? Pero realmente el que va a dar es la respuesta a qué velocidad usar el propio señuelo. Usted ve la acción de un señuelo, es señuelo de superficie, señuelo de media agua, de profundidad, etc. No todos los señuelos actúan en la misma forma. Hay cabezas cóncavas, cabezas planas, cabezas con puntas. La velocidad vuelve, repito, usted va a tener que estar pendiente de la acción del señuelo. Si usted está usando un señuelo de superficie y ve que no tiene la acción de vida, se hunde mucho, quiere decir que le falta velocidad, entonces aumenta la velocidad. Si al contrario viene brincando arriba, eso significa que tiene demasiada velocidad. Usted va graduando, graduando, graduando. Eso sí, yo recomiendo que cuando va a lanzar los señuelos al agua, es muy importante, que sea una sola persona, la misma que sabe dónde ha seteado cada señuelo. Este es mi último consejo por ahora, cada día le tendré algún tema diferente. Así que, por lo pronto, muchas gracias por tu atención. Nos seguimos esperando aquí en J&M Master, que estamos para servir en todo. Chao y muchas gracias. Chao.